Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. La entrada a las cámaras de sanación debe de ser integrando toda tu fe y todo tu amor. Siente cómo resplandece tu corazón, te abres a recibir toda la energía divina de sanación. Para ingresar a las cámaras de sanación pleyadiana, debes de recostarte en tu cama o en un tapete de yoga. Mantén tu espalda recta, puedes colocar cuarzos en cada uno de tus chakras. Para estar cómodo, puedes poner una almohada en tu cabeza. Te estaré dando algunas indicaciones y simplemente relájate y disfruta al máximo de toda esta experiencia. Puedes llegar a sentir diferentes sensaciones, emociones. Pueden llegar a tu mente diferentes imágenes, escuchar sonidos. Cada sesión es individual, única y especial para cada uno. Encuentra un lugar donde no seas molestado. Relájate y disfruta. Cierra tus ojos. Yo te estaré guiando con mi voz. Escucharás intervalos de música y mi voz. Ahora empieza a inhalar y a exhalar por tu nariz. Suave y delicadamente. Siente tu respiración. Como entra por tus fosas nasales. Se desvanece por todo tu cuerpo, la tranquilidad y la paz. Tu corazón entra en calma. Deja las tensiones que se vayan, que se disuelvan. Siente cada partícula de aire, relajándote cada vez más y más. Entrando en un estado de calma, de paz. Sintiendo tu mente, cómo se relaja. Cómo se desvanecen tus pensamientos. Deja cualquier pensamiento que llegue a tu mente, que se vaya. Siente la paz. Deja tu mente en blanco. Permite que la luz del sol central de la galaxia empiece a entrar por tu chacra corona. Sintiendo la conexión. Reencontrándote con tu ser. Con tu divinidad. Con tu poder interno. Con el amor de la creación. Inhala y exhala. Quiero que esta luz entre cada vez más y más profundo. Llegando a cada uno de tus centros energéticos. Entrando en una concentración más plena y completa. Quiero que lleves tu conciencia al aquí y al ahora. Que sientas este bello momento de quietud, de paz interior. Relaja cada fibra, cada músculo de tu cuerpo. Desde tu cabeza. Siente una caricia en tu cuerpo. Siente una caricia en tu cuero cabelludo. Tu frente se relaja. Tus ojos se relajan. Siente como tus párpados se relajan. Se relaja en tu espalda. Se relaja tu espalda. Libera todas las tensiones de esta parte de tu cuerpo. Siente como se relaja tu pecho. Escucha los latidos de tu corazón. Inhala y exhala, relajándote cada vez más y más. Siente esta agradable relajación, llegando hacia tus caderas, relajando tus piernas, pantorrillas y tus pies. Cada fibra, cada músculo de tu cuerpo, se relaja más y más. Siente una luz verde esmeralda, conectando con las plantas de tus pies. Fluye la energía de la gratitud, del amor, subiendo suavemente por tus piernas. Cada una de tus células se siente en calma. Siente esta luz como conecta con tu corazón y se funde con la luz dorada del universo. Fortaleciendo tu corazón. Siente la presencia de los médicos de sanación, arquitectos de esta nueva era. Se presentan. Sientes como te envuelven con una luz azul de protección, de amor. Tus guías espirituales te acompañan. Permite que todo el lenguaje de luz llegue a cada célula. Siente tu cuerpo, a tu mente y a tu alma. Siente tu vida estar en calma. Siente tu vida estar en calma. Camina sobre ese sendero. Se ilumina frente a ti. Y eres guiado a las cámaras de sanación. Y te reciben. Los médicos pleyadianos se presentan. Y colocan sus manos en el centro de tu corazón. Siente la expansión del amor. Siente como todas tus células se expanden. Se iluminan. Siente la gratitud, fortaleciendo todo tu cuerpo. Te invitan a entrar en una cámara de sanación. Te recuestas. Colocan cristales a todo tu alrededor y en tus centros energéticos. Siente el fortalecimiento de tu alma. Siente como tu espíritu se eleva. La conexión se fortalece con tu chakra corazón. En el tiempo y en el espacio. En el aquí y en el ahora. Se abren canales de luz. DASAD. 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 Siente la luz cósmica del universo Reconociendo tu poder Fortaleciéndote interiormente Reconoce tu poder Mereces y es posible Reconocer tu poder ¿Sabes cómo poseer tu poder ahora? Siente ese poder infinito Que hay dentro de tu interior Tienes todo el permiso del universo Para sentir tu poder Experimentar lo que deseas tener A partir de ahora Y siente esa luz En tu corazón Como se ilumina Expandiendo el centro de tu propia vida Céntrate en el centro de tu poder Colócate en el centro de tu propia vida Siente la seguridad De estar en el centro de tu propia vida Siente la fuerza Espanderse dentro de tu interior Siente tu voluntad Siente tu voluntad Como empieza Atún 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 Siente la felicidad Es tu derecho divino Es tu prioridad Es tu prioridad A partir de ahora Sabes cómo cuidarte Y respetarte Al mismo tiempo Reconectando Reconectando con todos tus centros energéticos Todos tus genes se restauran Aumentando el poder divino Que hay dentro de ti Vibrando en amor Siente la energía Cómo se empieza a expandir Llegando a todos tus cuerpos energéticos Sanando y reconfigurando Recordando y reconociendo el poder Cada célula Cada hebra De tu ADN Se ilumina Date el permiso De sentir tu poder De tomar las mejores decisiones De tomar las mejores decisiones Expresarte a través de la verdad Reconociendo que es posible Poner límites sanos Poner límites sanos Con respeto y con amor Inhala Inhala Y exhala Y siente una luz Dentro de esta cámara Es individual Es individual para ti El acomodamiento perfecto De cada célula Aumentando tu poder Aumentando tu poder Reconociendo tu valía Siente el fortalecimiento interior Por unos minutos De cada célula ¿Verdad en el interior? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Amén. 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 Poco a poco, ve regresando a tu cuerpo. Empieza a sentir el espacio, ese lugar donde te encuentras. Empieza a mover tu cabeza, tus brazos, tus piernas. Saliendo fortalecido, lleno de amor, de paz, de gratitud, en tu corazón. Los médicos, arquitectos de esta nueva era, te dejan envuelto con una luz azul, de protección, de amor. Siente esa luz como resplandece, recreando tu poder interior, conectando con la fuente universal. Te damos las gracias por permitirnos acompañarte en tus procesos de sanación. y en el momento en el que estés preparado, preparada, vas a abrir tus ojos, regresando al aquí y a la ahora. en perfecto estado de salud físico, físico, espiritual, mental y emocional. Puedes entrar a esta cámara de sanación diariamente por 21 días o el tiempo que tú creas conveniente. Gracias. Te amamos. Gracias. Gracias. Gracias.